Muy buenos días, tardes ya, disculpen, tardes y más tarde. Muchas gracias por su presencia. El día de hoy queremos presentarles las líneas generales de la Estrategia de Seguridad y Justicia para nuestro país. En primer lugar queremos presentarles los avances que ha habido en México, porque es injusto decir que no ha habido avances. Segundo, hablar de los resultados y la experiencia que tuvimos en la Ciudad de México. Y tercero, la propuesta. Ahí vamos a dividir la presentación, si me pasan la siguiente, en lo que son los cinco ejes de la Estrategia de Seguridad y Justicia que estamos planteando. La primera es honestidad y atención a las causas. La estrategia más importante, por más que se quiera minimizar por parte de la oposición, y vamos a mostrar los resultados que tuvimos en la Ciudad de México con ello, es la atención a las causas, es darle acceso a derechos, no oportunidades, sino acceso a derechos a las y a los jóvenes en nuestro país. El presidente ha desarrollado el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, más universidades, y por supuesto los programas sociales, que hoy son derechos, muchos de ellos, pero nosotros queremos ampliar todavía más las acciones para atender a los jóvenes de nuestro país. Y evidentemente la honestidad, porque no puede haber una estrategia de seguridad si hay un corrupto o una corrupta al frente de la estrategia de seguridad. Segundo, o hay un equipo vinculado con la corrupción.